10, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué tal? Báila así ¿Cómo estás? Báila así ¿Qué, qué, 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 qué Suavecito baila, no, en la pista mando yo Eso es lo que quieres, no, que necesitas Baila este ritmo, baila, no Esta noche que iba la cazadora, mi corazón me la recuerda así ¿Qué le pido, que le pido? A mi que gusta, te apoya Tore elOLD party, a la luz más buena, es una fiesta ¡Gama, gama! ¡Gama, gama! ¡Gama, gama! ¡Gama, gama! ¡Vamos! Ahora vente, voy a dejar de verte, no puedo más, vente, yo quiero bastante, bye, 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 bye. Aquí está, mira, para destruirte. Mira, Serena, ya me gozca, porque estaba jugando con mi amor. No me vale la pena morirte, pero ahora mira, nena, busqué otra mejor. Eres una vambina, me chupase la vida, haciendo que la víctima eres una tremida. Pues mira, ya no puedo verte más la carita, ahora agarra tus manetas y venga. Ahora vente, voy a dejar de verte, no puedo más, vente, yo quiero bastante, ahora vente, voy a dejar de verte, no puedo más, vente, yo quiero bastante, bye, 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 bye. que este tema yo lo escuche sé que le vamos a la voz que también no more todo el mundo tiene problemas y también vale la pena no morir y 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